Oigan, ahorita voy a barrer el jardín y compré esta cosita que es para la manguera Ahorita les voy a explicar cómo funciona A mí me costó $75 pesos, pero es de la marca Trooper, entonces quiero yo pensar que sale buena Miren, viene algo así, ahorita les voy a explicar cómo funciona porque yo tampoco sé cómo funciona Miren, esta es mi llave, pero vean cómo sale No, pues ahora sí ya me está haciendo quedar en ridículo porque ya sale bien Pero bueno, la cosa es que sale el chorro Entonces vean, en la parte de aquí abajo trae como el este para darle vuelta a esta cosita Entonces vamos a ver Así es como queda, vean Miren, aquí en esta cosita de acá se le da vuelta, ya ven Y es como quiere que salga, vean Solamente sale de la parte de arribita Ah, ya se sale el chorro ¡Oh! ¡Wow! Vean, en esta parte... ¡Ay! En esta partecita de acá traen los nombres de cómo quieres que salga el riego. Los traía en inglés, como si fuéramos muy bilingües, pero sí lo traía. Entonces, vamos a lavar bien contentas. Oigan, voy a ir por mi... ¿Cómo se llama? Voy a ir por mi teléfono para ponerlo aquí y que también finja una playita. Voy por él. Vean, mi teléfono ya está bien largo. También voy a traer las otras plantitas para que también las moje de una vez. Oigan, estoy bien feliz por mis plantitas porque ahora sí, miren, a darle con el agua. Siento que están también ellas muy felices. Hasta las veo bien verdecitas. Ya les quiero echar más. ¡Chao! Bueno, como vieron, antes ya tenía yo lavado mi pollo, lo puse a freír con poquito aceite. Y una vez que ya está más cocido, ahora sí pico los tomates y se los voy a agregar. Estos los corté en cuatro porque lo que queremos es que saquen su juguito y se ablanden, pero no los trituramos todos porque esos así se acompañan. Ahora lo que voy a hacer es picar en plumas mi cebolla y se la voy a agregar también para que se empiece a sofreír. Algo así es como va. Hay que esperar a que se sancoche bien para que le podamos echar los chiles, chipotle y también le podamos poner agua. Pero a mí me gusta que se sofría bien el tomate para que no sepa ácido. Y la cebolla también me gusta así como bien doradita. Entonces me voy a esperar. El pollo ya se ve que ya está. Ya nada más ahorita falta el tomate y ya. Y el chile. Pero lo vamos a tapar y así es como se debe de quedar un ratito. Ahorita cuando ya me lo vaya a estar les aviso. Bien, así ya se va viendo el pollito. Ya le voy a agregar el chipotle. Bien. Ya comimos y de ahí venimos a la peluquería a cortarle su cabello a Dash y también a Fer. Y no les grabé. Les quería yo grabar, pero no les grabé porque siempre es un tema cortarle el cabello a Dash. Esta vez nos quisimos esperar hasta que él quisiera ya cortarse el cabello, pero no quería. No pasaba eso. Y ya veíamos que le incomodaba su cabello porque él se rascaba y yo creo que de que está en el sol, le pica el cabello. Y de que suda y así, aunque lo bañaba yo diario. Pero ya sentía como, sí, como el sudor y le molestaba. Entonces ya le dijimos que mejor le llevamos a cortar el cabello, platicamos con él y todo. Y ya nos dijo que sí. Y ya llegamos a la estética y que ya no quería. Pero ya después, igual volvimos a platicar con él. Le dijimos que es que ya se tenía que cortar el cabellito porque ya lo tenía muy largo y así. Y pues miren. Su corte es así porque se ve bien bonito cuando lo trae así. Se ve muy, muy bonito. Y ya atrás se lo pedimos... Vóltate, rachita. Se lo pedimos como desvanecido. ¡Qué guapo! Ajá, y les digo que... Les digo que al principio no se lo quería cortar. Pero ya después sí se dejó. Entonces por eso ya no les grabé. Porque yo tenía la idea como de grabarles ahí. Pero como se pone nervioso, entonces mejor lo abrazo. O le estoy platicando cualquier cosa o así. Aparte la chica con la que lo traemos es... Es como muy... Todas las mamás vienen con esa chica. Porque es muy paciente. Y corta el cabello muy rápido. Entonces hay muchos niños ahí con ella. Entonces yo creo que también ya tiene experiencia. Y por eso ya se ha vuelto muy rápida. Porque no tarda nada. Y este... Y sí, pues ya se lo cortó como en 5 o 10 minutos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, hoy es el día siguiente. Ya ven que ayer lo último que les grabé fue que llevé a Dasha la estética. Y bueno, ahorita ya regresé del pan. Son como las 11 y media más o menos. Y yo voy a desayunar. Les quiero enseñar lo que vamos a desayunar el día de hoy. Miren, me hice algo muy sencillo. Me hice un omelette. Bueno, un huevito con queso. Mi café. Que ya ven que este es el del Sam's. Que me gusta muchísimo. Ahorita el Dash no está aquí conmigo. Se fue con mi suegra. Porque últimamente ya le ha dado que se levanta a la hora que yo me levanto para el pan. Que ya ven que es entre 5 y media, 5.40. Pero justo hoy se levantó como 20 para las 6. Entonces dije, me voy a acostar con él para que se duerma. Y ya después me cambió. Y eran las 6 y ya él ya se había quedado dormido. Entonces me levanté y luego luego que se levanta. Y ya pues ya no se durmió. Ya se quedó despierto. Y les digo que ahorita ya se fue con mi suegra. Entonces cuando yo desayuno sola me gusta ver videos en YouTube. O veo también... Ahorita estoy viendo a la Reina del Sur. Hace mucho tiempo cuando estaba soltera la vi. Y nada más había hasta la segunda temporada. Pero ahorita no tiene mucho que ya salir la tercera temporada. Y ya tiene como un mes que la empecé a ver. Y no la puedo acabar. Apenas voy en el capítulo 5. Y pues les digo que cuando veo videos en YouTube. Veo pues así de chicas que también hacen contenido como parecido al mío. Y así. Y pues ahorita dije, quiero ver a la Reina del Sur. Porque ya tiene días que no lo veo. Y pues aprovecho que no está el Dash. Y que Fer está durmiendo. Así que si tú estás viendo este video mientras desayunas. Pues yo te voy a estar acompañando a ti. Entonces si es así, provechito. Oigan, ya ven que les había dicho no. Que no me voy a volver a endrogar. Que no sé qué. Bueno, por si no me han visto en... Ya ven que les enseñé cuando sacamos las plantitas a regarlas. Bueno, se ve que sí le gustó muchísimo. Porque estas según yo ayer no las tenía. Estas. Y vean. Ay, Zeus. Me chocas. Ajá, bueno. Me tuve que esperar como una media hora que el Zeus se callara. Para poder platicar con ustedes. Y si ven mis trastes de acá, omítanlos. Porque estos son ahorita de los que tengo que lavar. Y estos los tengo que secar. Pero voy a ir primero a cocinar mis habas. Porque las tengo que... Las tengo que dejar remojando alguito de tiempo. Entonces por eso todavía no me arreglo un poquito. Porque dije, mejor primero hago las habas. Y luego ya me arreglo. Pero bueno, mientras estoy aquí haciendo las habas. Les quiero platicar lo que les estaba yo comentando allá arriba en el jardín. Que este... Si ustedes me siguen en Instagram a lo mejor se han de acordar. Pero ya tiene muchísimo tiempo. Si es que no, les voy a anexar por aquí las historias de Instagram. Y bueno, quien tocó la portera, la bonera, amigos. Ya no le debemos. Ya acabamos por fin oficialmente la deuda del abonero. Aquí su tía recién que nos apartamos. Me saqué una batería yo muy impudiente. Ni tanto pues porque la di en abonos. Pero ya no lo vuelvo a hacer, amigos. Ya no lo vuelvo a hacer. No, y acá pues para seguirles contando el chisme. Este... Que me dice, ¿y ahora qué te voy a traer? Y yo ya nada, amigos. Ya. Ya estuvo. Y bueno, después de haber visto esas historias. Ahorita... Ese abonero ya tenía muchísimos años como que viniendo a la familia a vender. Entonces nosotros la primera vez que le compramos, le compramos un colchón. Luego de ahí... ¿Qué compramos? Ah, cuando nos apartamos yo le compré como toda una batería. Se puede decir de que sartenes con cacerolas. Hagan de cuenta que viene cada lunes a cobrar 100 pesitos, ¿no? Entonces yo ya como que... A mí me cansa andar yendo a abrir la puerta. O sea, no me gusta... Si vienen a tocar como que digo... Ay, ¿quién es? Pero bueno. Les digo que todos los lunes viene el abonero. Entonces a mí ya me había caído gordo que venía siempre. Y ya decía, ya mejor voy a juntar y ya le voy a dar. Pero pues nada más no juntaba y pues siempre tenía que ir a abrir la puerta. Entonces cuando ya me lo iba a acabar me dice que si no quería yo sacarme algo, ¿no? Y yo, no, muchas gracias, no sé qué. Pues ya vieron las historias que les dije. Todavía a mí hasta yo hice estas historias diciendo... Ya no voy a volver a comprar nada porque no se me va a antojar nada, ¿no? Pero resulta, sucede y acontece que después empezamos a vender pan y ocupábamos una bocina. Al principio mi tía me prestaba la suya, pero como esa bocina se la regaló su novio de un intercambio de regalo. Entonces dijimos, no, pues mejor ya vamos a comprar la nuestra porque pues no es nuestra y eso. Entonces siempre la teníamos que molestar con que nos la cargara o así. El chiste es que dijimos, no, pues ya vamos a comprar la nuestra. Pero entonces dijimos, no, pues le preguntamos al abonero si tiene una. El chiste es que ya compramos la nuestra con el abonero y pues me volví a endrogar con él. Y ahorita seguimos pagándole al abonero. Bueno, o sea, porque damos 100 pesos, o sea, eso es como la ventaja, ¿no? Que no lo sientes pesado porque das de a 100. Pero pues a mí me choca eso de que han tocado y ya vaya a abrir la puerta y así. O sea, les digo que a mí me chocan de abrir la puerta. Porque luego yo ya ni sé qué hacer. Luego le pregunto a Fer, ¿qué se te antoja de comer? Y me dice, lo que tú quieras. Pero luego yo no se me ocurre nada y luego digo, ay, ¿qué hago, qué hago? Entonces ustedes déjenme en los comentarios qué van a comer hoy o en estos días para que así otras que vean los comentarios. Pues digan, ah, pues yo voy a hacer esto que puso la del comentario anterior. Corto el cabello. ¡Dashi! ¡Dashi! Bueno, para no hacer este video tan largo, yo creo que lo voy a estar dejando hasta aquí. Gracias si llegaste hasta el final de este video, de verdad te lo agradezco muchísimo. Me ayudas bastante regalándome un like, dejando un comentario o suscribirte si te gustó mi contenido. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Sabes que te quiero mucho. ¡Bye! 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 ¡Eso! ¡Sus!